¿De qué va a tratar el video de hoy? ¿Cómo ganar en Fortnite? No, no, ya... Ya hay muchos videos de eso. ¿Cómo mejorar tu puntería? No, tampoco, mi puntería no es tan buena como para enseñarles cómo apuntar. Ah, ¿cómo mejorar en Fortnite? Ya había hecho un video de eso, ¿no? Bueno, no importa, lo hacemos de nuevo, pero mejor. Hola y bienvenido... ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Cómo que qué hago? Estoy haciendo un video. Pero ese tema ya lo trataste en otro video. Sí, pero es lo mejor que puedo sacar ahorita. No, mira, haz un video que le interesa a la gente. ¿Tú crees que a los jugadores de Fortnite les importa mejorar su puntería y mejorar su construcción? ¿O mejorar en general? No, yo que obviamente no soy tú, te voy a dar una idea para un video que todos van a ver. ¿Me lo vas a decir o...? Ah, sí, claro. ¡Tambores, por favor! ¿Para qué sirve el carbón en Fortnite? ¿Qué? ¿Hay otra cosa que tengas guardada por ahí? No, graba eso. Eh, ok, sí, claro. Hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta vez tratamos un tema muy importante. Bueno, un tema. ¿Para qué sirve el carbón en Fortnite? Esa sustancia sólida, ligera, negra y combustible que resulta de la destilación incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos. Esa cosa que me costó dos horas encontrar porque soy idiota y estaba en un modo de juego donde no existía el carbón. Creo. Pero al final lo encontré y ¡guau! O sea, ¡guau! El mundo de posibilidades que existen cuando tienes un pedazo de carbón en tu mano. Se lo puedes lanzar a un muñeco de nieve. Se lo puedes lanzar a una pared. Se lo puedes lanzar a una puerta. Se lo puedes lanzar a un árbol. Se lo puedes lanzar a una silla. Se lo puedes lanzar a una puerta. Y sobre todo, se lo puedes lanzar a un jugador Y pensarás, wow, esas son muchas cosas que puedo hacer con el carbón Y yo te diré, eso no es todo Hay dos cosas súper importantes que puedes hacer con el carbón Y las cuales son las razones por las que entraste a este video Y la primera de ellas es que puedes agarrar ese pedazo de carbón Y lanzarlo con todas tus fuerzas al botón de suscripciones Y me harías la persona más feliz del mundo Y la segunda tiene que ver con tu vida Y es que en esas situaciones en las que tu vida está baja Y tienes una fogata a tu lado Pero no tienes tiempo porque la tormenta te está viendo con ojos de deseo Puedes encenderla Pero va muy lento Y lo bueno es que Fortnite 2 te da la opción de hacer que la fogata te dé más vida por segundo Dando madera Pero si no tienes madera en el inventario O no te la quieres gastar porque es muy valiosa Y solo si tienes la suerte de no haber soltado ese carbón que te encontraste al principio de la partida Hola Puedes agarrarlo y aventarlo a la fogata Para que cumpla la misma función que la madera Darte más vida por segundo Y recuperar tu vida más rápido para hacer tus kills Llegar al final de la partida y conseguir una victoria royal La parte de las kills, el final de la partida y la victoria royal no tiene nada que ver con el carbón Eso depende puramente de tu habilidad Este... Esto es un mensaje por tu amigo y vecino Jero Uff ¿Cuánto tiempo para decir que el carbón sirve para echarlo a una fogata y que la fogata te dé más vida? Sí, la neta, sí te pasaste un poquito Pero ya te hice el video que querías La verdad es que tampoco me interesaba tanto Es que estaba medio aburrido y quería ver cómo grababas un video mientras me comía esta marucha Aunque me encontré en tu patio ¿Y ahora qué hago con el video? ¿Ya lo empecé? ¿Ahora hay que terminarlo, no? Mejor ya ven tú y despide el video Bueno pues, ¿ya qué? Bueno pues eso es todo por este video Espero que les haya gustado Y espero que la información que hayan obtenido en este video les sirva para ganar muchas partidas Y si es así O si no Dejen su like y suscríbanse a este canal Eso es todo, muchas gracias por ver y nos vemos Goodbye ¿Ya les dijiste que se suscribieran? Sí, ya les dije ¿Y que le den a like? Sí, ya les dije Pero ¿sabes qué? Mejor llevámonos porque creo que la marucha en que me comí me cayó medio mal No sé por qué será la verdad ¡Gracias!